Hola, ¿qué tal? Mucha atención porque la Contraloría Distrital le pone la lupa a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales y a la Avenida El Rincón. Ambas obras se encontraban en suspensión, prórrogas y adiciones. El Contralor Distrital, Andrés Castro, se refirió al respecto. Bueno, hoy tenemos oportunidad de visitar una obra que se está desarrollando en la localidad de Suba. Es una ampliación de la Avenida El Rincón, desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 95, en la cual se iniciaron unos estudios en el año 2006. Se retoma la obra en el año 2018 por un valor cercano a los 150 mil millones de pesos, de los cuales con posterioridad en el año 2020, puntualmente en diciembre, se realiza una edición por 22 mil millones, lo cual nos da un monto total de 172 mil millones. Hoy encontramos un nivel de avance que nos deja alguna preocupación, que es del 5%. Vemos que se han hecho unas prórrogas, una edición y unas suspensiones, que ha ido corriendo la fecha de finalización hacia febrero del año 2023, y esto nos permite plantear un escenario en el cual vamos a hacer un seguimiento especial al avance de esta obra, pues en la cual ya hay unos recursos importantes, y en primera medida vemos que en el solo ajuste se van a tener que comprometer otros recursos adicionales. ¿Ya había habido unas actuaciones de la Contraloría sobre este proyecto? Puntualmente estas las tenemos identificadas como una de las obras críticas de la ciudad, en su momento las incluiremos en nuestros procesos auditores, pero por ahora la actuación que vamos a realizar es hacer el seguimiento especial. La comunidad también manifestó su preocupación por el alto en estas obras, también pidió intermediación por parte del ente de control. Informo desde Bogotá, yo Mario Benavides.